Mientras estamos esperando todos el Mundial de Fútbol, Cristina Fernández decididamente desolló a la Corte, generó un conflicto de poderes. La Corte le ordena una cosa y ella hace otra. O al menos va a decidir, porque va a ser esta tarde la sesión del Senado donde... Me parece que sí, es cierto, un conflicto de poderes, porque el Senado le va a decir a la Corte, no, no, nosotros hacemos lo que se nos cante, no importa el fallo judicial. Pero es muy grave esto. A ver, nosotros quizás no le debemos la atención porque va a ser un tema institucional, que no nos afecta en la vida cotidiana, supuestamente creemos que no nos afecta en la vida cotidiana, pero ¿cómo un vicepresidente de la Nación va a desoír una decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Te acuerdas que decíamos que Cristina había tenido muchos enfrentamientos políticos tensos con la Corte, pero siempre terminaba, como una cuestión racional, es abogada, acatando los fallos de la Corte? Esta vez me parece que transpone un límite, por eso va a haber que esperar la sesión del Senado, pero si el Senado decide designar a un miembro que la Corte dijo no corresponde designar en el Consejo de la Magistratura, me parece que sí, es gravísimo. Pero, a ver, ¿qué le correspondería hacer a Cristina? Denúncelo ante la Corte Interamericana de Derecho Humano, a la Corte la Haya, haga denuncias políticas, presente un juicio a la Corte Suprema, presente un juicio, obviamente que no tiene los números para llevarlo adelante, pero bueno, si eso es la democracia, sí, y no puede y tiene que acatar el fallo, ¿qué le va a hacer? Un montón de gente que no le gustan los fallos de la justicia y tiene que acatarlo, no tiene otro remedio, puede hacer otra cosa, puede denunciar a los jueces, ante los tribunales que corresponden, en este caso es el Consejo de la Magistratura, creo, o no, o directamente va al Senado o la Nación. No, no, el juicio político para la Corte no corresponde ni jurado de la Magistratura, sino juicio político ante el Congreso. Visto, va al Congreso, y si en el Congreso el año número se aprobará y lo votarán a favor o en contra, como debe ser, esas son las normas, pero hay que respetar los fallos de la Corte, así como nosotros tenemos que respetar lo que dice Alberto Fernández sobre la pandemia, nos guste o no nos guste, o el Congreso sanciona una ley que no nos gusta, y bueno, es la ley del Congreso.